Aquí estamos, vamos a empezar a hablar a pesca, a ver que sale Pesquita, pesca, pesca, pesca señores, pesca, 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 vamos a ver Ah, bien Está bueno La primera del día de hoy Está lindo, está lindo, sí Cajilo tumba, pero bueno Estamos por acá en el río San Miguel y nos acabamos de encontrar una muy simpática amiga Vamos a ver si la pueden observar Es una ranita Suponemos que por sus colores puede ser venenosa No lo sabemos, pero tampoco lo queremos averiguar Pesca, pesca, pesca A ver, a ver, a ver, muestre lo que sacó, la captura Ah, está bonito, está barrigón Uy, está piponcísimo ese Sí, está, tiene hijitos Es hembra, tiene hijos Esta mujer porque está peleando durísimo Ah, está bonito, se llama barrigón Uy, está piponcísimo ese Sí, está, tiene hijitos Es hembra, tiene hijos Esta mujer porque está peleando durísimo Se costalea ahorita Pum, cae volado ahí Dos mil al árbol, dos mil al árbol Ah, es que se lo trago todito Al árbol Definitivamente sí A ver, la pesca, pesca, sí, sí, sí La segunda La segunda captura del día, muchachos Una picalona Pesca, 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 señores Pesca, 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 pesca Pesca, 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 pesca Pesca, 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 pesca Vea, aquí el hombre que la capturó el día de hoy El amigo Wilson De los expertos pescadores Pescadores profesionales Ay, está pescando bonito Está linda Sí, claro Si hay una y más Mi gente, aquí está La capturita Está buena esa